El Señor resucitó como lo había predicho, llenémonos de gozo y de alegría porque reina eternamente, Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios Todopoderoso, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Dios Todopoderoso, te bendecimos, 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 te gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibamos en el sacramento del bautismo. Por Cristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él. Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Del Salmo 15. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aleluya. 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 Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaban a toda prisa del sepulcro. Y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, lo abrazaron, los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me vean. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dijeron, dieron parte de los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Entonces se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos empezando esta semana octava de Pascua, y se le llama octava porque no son ocho días, sino es un solo día. Estamos celebrando el misterio que no se mueve, está permanentemente nosotros el acontecimiento de la resurrección. Por eso, estos ocho días son como un solo día y hoy las lecturas nos tratan de llevar, de experimentar lo que estamos viviendo. Pedro, el día de hoy, se levanta en medio de los judíos, de esos mismos que condenaron a Jesús, y hemos sido testigos de la primera predicación después de Jesucristo. La primera predicación de la iglesia es gracias a Pedro. Y nosotros tenemos suficientes argumentos para decirle, oye, ¿quién eres tú? Para predicar, puesto que ha sido el que ha traicionado a Jesús. Es el menos indicado para que sea el primero de toda una generación de predicadores. Yo no sé cuántas predicaciones se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, pero la primera ha sido la de él. Y el día de hoy, se pone delante de los judíos sin miedo, sin temor, sanado completamente de su error, de su pecado, de su dolor, por el Espíritu del Resucitado. Y ya, ustedes conocen lo que ha sucedido, cómo entregaron ustedes a Jesucristo, a los paganos, cómo fue crucificado, pero resucitó. Y su certeza no solamente son palabras, es una forma de vida. Él ha vivido la experiencia de un cambio profundo. Su tristeza, su angustia, su dolor, su miedo, todo su pecado, ha sido restaurado completamente gracias al Resucitado. En el Evangelio, el día de hoy, encontramos como aquellas mujeres, después de encontrarse con una piedra que ya no está en su lugar, después de escuchar a los ángeles, no está aquí, ha resucitado, vaya y díganle a los apóstoles. Entonces, estas mujeres se convirtieron en apóstoles, y se les llama bellamente, las apóstoles de los apóstoles, porque fueron a dar el mensaje más importante de todos los mensajes y doctrina y predicaciones de la Iglesia. Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, van a salir a nuestra fe. Y estas mujeres van a llevar este mensaje, se transforman ellas en ese camino de encontrarse con Jesús. No tengan miedo, lo abrazan, lo adoran, díganle a mis hermanos que los voy a ver nuevamente. Las mujeres en el tiempo de Jesús no eran dignas de llevar un mensaje, su voz no era escuchada, eran personas que estaban en el estrato inferior, no podían ser mensajeras, y menos de un mensaje tan importante como es la Resurrección. Por eso el día de hoy encontramos a Pedro, encontramos a estas mujeres. ¿Qué nos quiere decir la Palabra de Dios? Que en ocasiones los mensajeros no somos, bajo la lógica y los criterios de este mundo, las personas indicadas para hacerlo. Pero a Dios no le importa el mensajero. Lo más importante es ese mensaje que siempre es perfecto, a pesar de las debilidades y de la imagen o de las etiquetas que puede tener el mensajero. Hay muchas razones quizá que este mundo nos pueda decir para callarnos, tú quién eres para hablar del resucitado. Pero hermanos, nosotros no hablamos pidiéndole permiso a este mundo, hablamos porque hay un Dios que está vivo y viene a renovar, a transformar, a sanar, a iluminar, a consolar y a darnos lo que este mundo no nos puede detectar, ese gozo y esa alegría de un Dios vivo entre nosotros, que comparte con nosotros bellamente con esa generosidad, esa santa generosidad, comparte con nosotros su Espíritu, el Espíritu del resucitado. Hoy nuevamente hermanos, el Señor nos invita a descubrir que somos mensajeros con muchas debilidades, con muchos defectos y quizá muchos pecados. Podemos quedarnos con esa situación o aceptar el Espíritu del resucitado para que este mensaje perfecto, divino, venga a transformar nuestras miserias y nos permita con nuestras palabras y con nuestra vida dar testimonio de este Dios, de Jesucristo que está vivo y está entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para el alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que contar a Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en el que Cristo nuestro día y nuestra Pascua fue inmolado. Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que han recibido el bautismo y la confirmación, que han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdanos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y un ferviente corazón. Señor, recuerda, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que han llamado a tu presencia, por Gabriela González, Sergio Nisael Hernández, Diego Hernández Valenzuela, Jesús Carrillo Ávila, a ellos, a todos nuestros seres queridos, aquellas almas que han llamado en estos días, consecuencia de la enfermedad de este virus que ha tentado a la humanidad. Señor, sé para estas almas un juez misericordioso y, por intercesión de nuestra Madre Santísima, admítelos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Nos unimos a la acción de gracias de Dulce María, de Jorge Izquierdo, de Fernando Sandoval, de José Ramiro Caballero Gaona, de Paulina Inés Martínez, de Eduardo Sandaña, de Marcela Rodríguez y Lalo Gutiérrez en su matrimonio. Concedle, Señor, la gracia propia de este día, ser renovados, restaurados y, sobre todo, iluminados por este Espíritu que nos hace participar. Por la salud de Alicia Hernández, de Ana Luisa Zapata, de Consuelito Jiménez, por todos los médicos, enfermeros, enfermeras, por todos aquellos que en estos momentos están cuidando el orden social, por nuestros gobernantes. Dales la sabiduría para enfrentar estos momentos, para tomar decisiones santas por cada una de nuestras familias, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Notamos un signo de paz entre nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar atrás. Antífona de la Comunión Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Aleluya. Gracias. 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 Los invitamos a recibir la Comunión Espiritual de Rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del Abandono Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida. Con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Oremos. Que la gracia de este Sacramento Pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones para que podamos corresponder a los dones de tu amor que nos abrió el camino de la salvación eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a despedirnos orando con nuestra Madre Santísima, venerándola. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.